Si me muevo Es por acercarme a ti Un poco más En tu pulso Volverme a encontrar Sintiendo Tal más despacio El corazón Una vez más Si te mueves Vuelve a encontrarme en ti Y quédate Desde Te siento La de centro En mi centro Estás En ti mi tiempo Intuye el viento Que vendrá Desde Te soy Y hay aire A volar en ti Soy aire Recórreme Navega en mí El aire Que me respira Así Soy aire Tu vuelo Si me muevo Es para entregarme a ti Un poquito más En tu ritmo Volverme a deslizar De nuevo De nuevo En ese espacio El corazón Tal más me muevo Tal más me muevo En tu calor Y hay aire Y hay aire Para volar en ti Soy aire Soy aire Recórreme Recórreme Navega en mí El aire Que me respira Así Soy aire Soy aire Y tu vuelo Soy aire T 마 T 마 T t T T T Gracias por ver el video.